La labor de Roberto Tapia y Olga Tañón no se detiene. Vamos a conocer a su siguiente grupo. Johanna, con 12 años, viene de California. Alan, con 14 años, es de Arizona. Y Gabriela, con 13 años, también viene de California. La ausencia de su padre por razones de su trabajo ha dejado un vacío en el alma de Johanna. Ella sueña con que su padre la vea cantar en vivo. Cada yo gota y sombrero, un paso de corazón. Con su amor a la mexicana, hizo que Roberto Tapia y Prince Royce presionaran sus botones. Y ella se fue con Roberto Tapia y su caballo. Bueno, pues aquí me tienes. Armado con su traje de charro de la suerte y su hermosa sonrisa, llegó Alan para conquistar el corazón de todos. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. Y con su poderosa interpretación, logró su objetivo, cautivar a los tres coches. Así, así, así con la misma tela. Y voy a verte llorar. Alan decidió irse con Roberto Tapia. Gabriela ya se siente una ganadora, con el solo hecho de ser parte de la segunda ronda de La Voz Kids. Su voz hizo que Roberto Tapia presionara su botón. Y Gabriela se unió a Team Tapia. Estos tres talentos dan lo mejor de sí mismos junto al piano. Yo reconocí a Oli inmediatamente que la VIP me encanta. Una de mis cantantes favoritas. Ok, bueno, Bésame Mucho. Es una canción que a través de la historia ha tenido diversas interpretaciones y diferentes estilos. Vamos a sacar ahí la parte de cada uno de ustedes. Gabi. Que no cierre tanto los ojos. Exacto. El público hay que siempre verlo de frente y a través de la mirada, no solamente de la voz, la puedes conquistar y hacer que el público vea seguridad en ti. La canción, algo que me está causando dificultades. Hay que expresar todo el sentimiento para la audiencia y ganar la audiencia con la canción. Bésame Mucho. Joana, Joana. Bueno, hubo algunos pequeños detalles. Ese final, que te entregues, que te entregues. Cuando te oigo cantando es que quieres subir una escalera. O sea... O sea, cálmate. Yo quise mejorar y mejorar. Bésame Mucho. Al final sí pude, entonces voy a seguir mejorando en eso para poder hacerlo perfecto. Alan, te entregues más, ¿no? Es cuestión de sentirla, ¿no? Es... Estaba bien tieso. Tengo que meterle un poco más de pasión, pero no sé cómo se siente. Nunca he tenido una novia por empezar. Estoy preocupado de poner a tres excelentes voces a que compitieran. Lo importante para cada uno de ellos es la entrega total. Roberto los está esperando en el escenario para hacer un último ensayo que será clave para esta batalla. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Lo único que me preocupó es Joana y Gabriela. Dos grandes personalidades. Esta batalla va a ser bien difícil. Pues tuvieron sus tareas. Vamos a ver si trabajaron en ello. Está muy difícil la competencia. La voz de Alan, muy potente. Joana, tiene una voz muy suave, muy bonita. Va a ser una gran competición conmigo, de verdad. Pero voy a tratar de ser lo mejor. Gabriela. Lo que tenías que trabajar tú más era sentirte menos presionada, menos tensa. Hay que caminar el escenario. Trabajar un poquito más. Mi mayor rival es Alan. Tiene una voz tan profunda, tan hermosa. Alan, los puntos que había que trabajar era olvidarse un poquito de lo que era el tenor de la ópera, ¿no? Es una canción romántica. Alan, si logra transmitir un poquito más, a no ser tan rígido, tan serio, puede dar una sorpresa muy grande. También para el público. Las cámaras y el público. Me va a ser difícil sacar ese sentimiento de la canción. Joana, cuando ellos estén cantando, no te les quedes viendo. Ellos estén cantando y tú te les quedes viendo como diciendo, ya que ahora me toca mi parte a mí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, olvídate de ellos, disfruta. No se olviden. Hay un público también que hay que conquistar. Y tenía que enfocarme más en la audiencia. Entonces, eso voy a hacer para ganar la batalla. Tienen que trabajar fuerte, ¿ok? Tengo una tarea muy complicada. Aquí el culpable soy yo. Porque yo fui quien puso esas tres grandes voces y ahora me aguanto. Échenle ganas. Muchas ganas. Gracias, Roberto. A mí me gusta destacarme en lo que hago y me gusta verme bien en el escenario. Quiero convertirme en una gran estrella. Desde niño he batallado mucho con mi timidez, pero ahora voy a demostrar que puedo conquistar a cualquier audiencia. Yo estoy aquí porque yo quiero compartir con todos mi voz y mi talento y especialmente hacer orgulloso al señor Tavia y eso es mi meta principal. Solo uno de ellos saldrá victorioso del cuadrilátero. El ring ya está listo para recibir al próximo trío. Él venció su timidez en las audiciones a ciegas y viene dispuesto a vencer a sus dos rivales. Aquí está Alan Ponce. La suerte ha sido su mejor amiga toda la vida y esta noche espera ganarse un lugar en la final. Ella es Gabriela Sepúlveda. Ella es una chica coqueta que le encanta ser la estrella del show y hoy viene a conquistar. Aquí está Johanna Angulo. Y esta batalla comienza ya. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, 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 bés ESTOY DE ACUERDO CON PAULINA. CUANDO VEO PERSONAS COMO USEDES QUE TIENEN TALENTO, QUE SON JÓVENES, QUE TRAEN COSAS DIFERENTES, ESO ES LO QUE ME MOTIVA A MÍ A SEGUIR CANTANDO Y ESTOY MUY FELIZ DE QUE NO TENGO QUE HACER ESA DECISIÓN. NO TIENES QUE DECIR TÚ, PRINCE. SIN EMBARGO, TÚ, ROBERTO, LA DECISIÓN ES TODA TUYA. YO EN REALIDAD, DESDE QUE FORMÉ EL EQUIPO PARA ESTA BATALLA, CREÁNMELO QUE ESTOY SUFRIENDO. YO SAÍA LO QUE IBAN A HACER EL DÍA DE HOY. JOANA, LO HICISTE SÚPER BIEN. TIENES UN POTENCIAL INCREÍBLE, DE VERDAD. ME ENCANTO. GRACIAS. ALAN, UNA VOZ INCREÍBLE PARA TU EDAD. DE VERDAD, FELICIDADES. GRACIAS, ROBERTO. GRACIAS. GABRIELA, IMPRESIONANTE. UNA VOZ IMPRESIONANTE CON UNA DULZURA Y COMO DOMINAS EL ESCENARIO TAMBIÉN. YO QUIERO FELICITARTE A TI Y A TUS DOS COMPAÑEROS. PASE LO QUE PASE, ME ENCANTARÍA PODER.